Ustedes son muy jóvenes, pero para esta época, el año pasado, tuvimos una inflación del 6,7%, que en ese momento nos parecía un montón. Salió el índice de precios de abril y esos números quedaron bastante atrás. Está claro que tenemos una inercia inflacionaria que marca un piso del 7%, al menos hasta las elecciones de octubre. En ese marco, la principal víctima son los salarios, que cada vez rinden menos. ¡Odio a ser pobre, lo odio! Por eso los sindicatos buscan dar pelea, abriendo paritarias de razas de semanas, pactando acuerdos trimestrales y negociando adelantos de cuotas. Mientras tanto, la economía no puede separarse de la política, y menos del calendario electoral. Como todos los años, se celebró la conferencia de Amcham, que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina y que reunió a los empresarios del Círculo Rojo con los principales precandidatos a presidente. Allí estuvo Sergio Massa, quien le garantizó a los empresarios el acceso a dólares para seguir sosteniendo la actividad económica. Mientras se negocia el adelanto de desembolsos con el Fondo Monetario Internacional, aunque también con más ajuste. Entonces, todas las miradas se posan en Sergio Massa. No solo por ser el ministro de Economía, sino porque cada vez son más fuertes los rumores de su precandidatura a presidente. Hay que ver si el oficialismo soluciona sus diferencias o si se van con aspasos.